El defensa mexicano Diego Reyes fue presentado de manera oficial y ya portó la playera del Club Deportivo Leganés con el Dorsal 4 luego de vivir días de tensión durante el mercado invernal de transferencias. El canterano de la América no dudó en que se abriría una plaza extracomunitaria. Todo quedó hasta el último minuto del cierre de fichajes cuando el uruguayo Diego Roland fue cedido al Deportivo La Coruña para dar cabida a Reyes Rosales. Y bueno, gracias a Dios estamos aquí y bueno, esperemos retribuirles dentro del campo con esa misma confianza que ellos nos tuvieron. Diego Reyes, quien llega cedido al conjunto español por lo que reza de la campaña, procedente del Fenerbahce de la Superliga de Turquía, jamás dudó en aceptar la propuesta del EGA. Bueno, yo creo que ya estamos acostumbrados dentro del fútbol y sinceramente creo que lo que menos hablamos era de que se iba y que yo llegaba. Coincidimos más, le pregunté sobre su casa, sobre cómo estaba él personalmente y listo. Pero bueno, contento y felices los dos de estas nuevas oportunidades que se nos vienen en el camino. Y estoy contento y feliz de llegar a esta gran institución que me ha hecho sentir en familia desde el primer día que estoy aquí. Bueno, mis expectativas primordialmente es tratar de ayudar al Leganés hasta donde se merece, que el equipo se muestre mejor, que el equipo esté cada vez en aumento, poner mi granito de arena, pero yo creo que eso es lo más importante, ¿no? El equipo, no tanto yo, pero si me preguntas qué vengo a hacer aquí, tratar de jugar, tratar de dar máximo esfuerzo, sumar minutos. Notimex Notimex